hola hola bienvenidos un día más al canal hoy les traigo dos lindas ideas muy navideñas espectaculares espero les guste así que vamos con la primera de ellas tengo aquí un envase un frasco de pañitos húmedos y también esta espuma que servirá para forrar este envase y darle más volumen porque qué creen que vamos a hacer un hermoso santa y éste nos servirá para que obviamente nuestro santa quede bastante rellenito bastante gordito y vamos a empezar a pegar así con silicona caliente en ambos extremos y ya que tenemos nuestro envase bien forrado también lo hacemos en la parte en la parte en los extremos tanto de la parte de la base como en la parte superior presionamos bien para que la silicona seque y pegue perfectamente ya que lo tenemos todo bien pegado traemos ahora esta linda tela navideña rojo con dorado y con unos cuadros que le va muy bien para esta manualidad dejamos en los extremos más o menos esta cantidad que se aprecia en imagen y empezamos a pegar con silicona caliente así como se está viendo unimos los dos extremos y le damos por supuesto un bonito acabado para que se vea muy bien tratamos en primera instancia de que las líneas como es una tela cuadros que las líneas coincidan tratar en lo posible para que se vea muy bonito y ya que lo tenemos pegado ahora vamos a hacer estos cortecitos para pegar en la parte de la base y que esto se acople muy bien y nos dé la facilidad de hacerlo con la silicona caliente para que nuestro trabajo quede muy bonito pegamos muy bien y lo mismo vamos a hacer en la parte superior ahora tengo aquí estos pedacitos de tela que van a servir para hacer los bracitos más o menos mide 10 centímetros de ancho y de largo es en la medida de tu envase yo le he dejado la medida para luego agregarle un guantecito ahora empiezo a poner silicona caliente y le voy a agregar este alambre citó para que los bracitos tengan movimiento ya que lo tengamos pegado lo mismo vamos a hacer con el otro vamos a dejar a un lado y ahora vamos a hacer el guante tengo aquí el guantecito hecho con un cartoncito de cereal y lo voy a empezar a forrar con esta bonita tela blanca tipo terciopelo le voy a pegar bien dándole la forma ya que lo revise que está bien pegado entonces voy a empezar a recortar la silueta de nuestro guante citó cuando ya hemos terminado de recortar cortamos el excedente en la parte superior y como hemos dejado un espacio en la parte de arriba vamos a empezar a rellenar con este algodón sintético o relleno de cojín y eso lo vamos a hacer en ambos lados del cartoncito para que nuestro guante citó que de esponjo citó también lo vamos a agregar al dedito y así es como va a quedar ya que lo tenemos listo empezamos a unir el guante con la manga o el bracito de nuestro santa con silicona caliente así de esta manera rellenamos también el bracito eso depende del gusto de cada quien pueden ponerlo bien rellenito dejarlo a medias o de la cantidad que ustedes quieran yo lo dejé ni tan relleno ni tan flaquito y aquí ya lo tengo los dos bracitos listos empezamos a unir con silicona caliente para luego empezar ya a formar nuestro santa y pegarlo en la parte de los que serían los hombros de santa aquí agregamos silicona caliente y empezamos a pegar esperamos que pegue un ratito porque la tela demora un poquito en pegar medimos bien y ya que lo tenemos en la posición de vida pegamos y miren así es como va quedando de momento tengo aquí esta bolita de tecnopor o icopor que obviamente no es el tamaño de la cabecita que necesito es por eso que tengo aquí esta este relleno y que es un relleno delgado lo compré en la tienda de dolarcita hace tiempo y lo he hecho en varias capas y estoy forrando este esta bolita de tecnopor para hacer que sea más esponjosa y mi cabecita quede del tamaño que necesito acorde al cuerpecito que me está quedando de santa entonces empiezo a pegar en ambos extremos con silicona caliente y así más o menos es la forma como yo he inventado para hacer la cabecita de mi santa ahora voy a empezar a forrar con esta telita tipo terciopelo así la misma que usé en los guantecitos y ya que lo tenemos forrado esto va a quedar más o menos así es casi el mismo procedimiento de como hemos rellenado ahora esto este paso no se me ha grabado pero le pegué esta tela de fieltro en color piel a la carita de santa tengo este triángulo que tiene en la parte baja un corte como medio ovalado y le voy a pegar en uno de los lados este alambre así como he pegado en los bracitos para que mi gorrito tenga movimiento entonces empiezo a pegarlo y lo hago en la parte de adelante desde la frente de mi santa luego continúo en la parte de atrás y ya que lo tengo todo bien pegado empiezo a formar mi gorrito con el alambre para que quede muy bonito le he dejado en la parte superior un orificio para agregarle relleno pero fue un poquito complicado así que les recomiendo que le dejen en la parte de la frente o en la parte de atrás un buen espacio para que no se les complique un poquito como me pasó a mi es una recomendación ahora voy a empezar a pintar las mejillas con un maquillaje viejo y le voy a poner rubor y ya tengo aquí cortado este triángulo de tela de peluche de pelo largo que será la barba de santa voy a pegarlo con silicona caliente así como se aprecia en esta parte y también tengo recortados estos pedacitos que harán de los bigotes de santa también lo pegamos con silicona caliente y así nuestra carita de santa ya está tomando forma ahora voy a pegar la naricita que es un pompón rojo después le agregué un pompón más grandecito porque me pareció que el chiquito no combinaba bien eso lo van a ver más adelante con un lápiz ya he dibujado los ojitos y ahora lo estoy repasando con un rotulador permanente porque la tela de fieltro no se presta para usar mucho el pincel así que por eso decidí usar este rotulador permanente que me sirvió mejor que el pincel ya que lo tengo así bien remarcado también he pintado la parte que va a la parte negrita ahora estoy pintando la parte blanca de esta vez si lo estoy haciendo con pincel porque me resultó en este en este paso y luego en la parte esta parte la estoy pintando azul con pintura acrílica azul perdón y le estoy poniendo las luces con pintura acrílica blanca posteriormente cambié el color de los ojos porque no me gustó azules le puse negros pienso que el negro le va mejor pero ustedes lo pueden hacer del color que quieran ahora estoy pegando las cejas que es de la misma tela que estamos usando en la barba y bigotes lo pegamos así con silicona caliente y miren que bonito está quedando agregamos esta tela de borrego creo que es la verdad que me acuerdo bien pero esta tela se está usando bastante en estas decoraciones así que para este paso se presta perfectamente lo pegamos alrededor así como se aprecia con silicona caliente y esto le da un realce muy bonito a nuestra manualidad ya nuestro borrito está listo para hacer el pompón con la misma tela vamos a hacer un pompón así como lo están viendo yo primero le estoy pegando los bordes haciendo una especie de círculo y luego lo voy a agregar de esta manera y con silicona caliente voy a pegar y voy a armar mi pompón y miren lo bonito que queda y combina perfectamente con lo que hemos decorado alrededor del gorrito y con el alambre pues le estamos dando forma al sombrerito ahora le voy a agregar pelito a santa en la parte de atrás para que se vea mucho más bonito y lo estoy pegando con silicona caliente de esta manera de una manera muy prolija para que esto se vea muy bonito hacemos bien las uniones para que todo se vea bien seguimos pegando y siempre debajo de la tela de borrego que hemos usado para decorar nuestro gorrito y así ya estamos completando el pegado del cabello de santa en la parte de atrás y así lo peinamos y está quedando muy bonito ahora ponemos silicona caliente tanto el cabello como la barba lo ponemos para arriba para que no tenga problema con la silicona luego ya lo bajamos lo peinamos y ya está pegada la cabecita en el cuerpo de santa la misma telita de borrego vamos a pegar en la unión del guantecito y de la manga de nuestro santa y lo hacemos así con silicona caliente y esto obviamente le da una terminación muy bonita a nuestro trabajito lo mismo vamos a hacer en el otro bracito y como nuestros bracitos tienen alambre pues esto se presta para darle movimiento y forma ahora ya he pegado acá el cinturón de santa con una tela negra y traigo un rectángulo de fomi o goma eva escarchado dorado y le hago estos cortecitos para hacer la hebilla para esta parte me ayudo con una tijerita chiquita para que quede perfectamente y esto va a acoplarse al ancho de mi cinturón y va a quedar muy bonito le va a dar un realce súper especial al cinturón de santa lo empezamos a pegar con silicona caliente y miren como queda está perfecto el corte que hemos hecho en el centro y el cinturón se ve exacto en el fomi que estamos pegando o la hebilla que ya hemos formado y esto combina perfectamente con el dorado de la tela también se ve muy bonito en la parte del gorrito voy a poner este muérdago que ya lo tengo listo y para el medio de las manitos de santa he hecho esta he decorado esta bolita esta esfera que la he comprado en transparente en dollar city yo misma la he decorado tanto en la parte interna como externa y miren lo bonito que se ve así es como nuestro santa ya le puse también la nariz más grandecita y nuestro santa está teniendo entre sus manos está sosteniendo una esfera decorada muy bonita pero tú le puedes poner un árbol o cualquier otra decoración estoy haciendo los lentes de santa que ya los he enseñado en otra oportunidad con este alambre dorado y es muy fácil de hacer le damos esta forma y lo pegamos con silicona caliente aquí en la nariz y miren lo bonito que queda y nuestro santa está listo en la parte de atrás de la base también ya le he forrado y también le he agregado tela la misma tela que hemos decorado en la manga y en el gorro y este es el resultado final de este hermoso santa claus que ha quedado bastante grandecito porque el envase es grande y este muñeco sirve para decorar cualquier espacio de tu casa en esta navidad para regalar o también para vender espero que esta manualidad te guste tanto como a mí me regales un super like me ayudes a compartirlo y te suscribas al canal si aún no lo has hecho no te olvides de activar la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subo un nuevo video ahora rápidamente nos trasladamos a la idea número 2 y vamos a usar el mismo envase el mismo pote de pañitos húmedos y lo vamos a empezar a forrar con la misma espuma es exactamente el mismo procedimiento que en la primera idea ya que lo tenemos así pegado ambos extremos esto obviamente servirá para que este trabajito que vamos a hacer que va a ser un hermoso muñeco de nieve tenga volumen sea esponjocito y se vea muy muy bonito empezamos a pegar también en ambos extremos con la silicona caliente y presionamos bien esperamos que pegue y ya que lo tenemos pegado voy a forrarlo con esa tela de peluche que me sobró un retazo pero le estoy dando utilidad y después le voy a agregar lo que me falta y no se va a notar porque en la tela de peluche no se notan las uniones así que acá ya lo tengo listo ahora para hacer la carita o la cabecita de mi muñeco de nieve tengo aquí esta circunferencia de 27 centímetros o 23 centímetros me parece y le he dejado como 2 o 3 centímetros más para empezar a coser así como lo están viendo vamos a a coser así puntadas largas como hilvan y luego vamos a empezar a rellenar con este algodón sintético o relleno de cojín y le vamos a dar la forma circular que necesitamos para hacer esta cabecita de nuestro muñeco de nieve más o menos medimos la forma o el tamaño que queremos y luego ya rematamos anudamos y terminamos el el cocido acomodamos bien el relleno y ya que lo tenemos listo vamos a empezar ahora con las las manguitas o los bracitos de nuestro muñeco de nieve y obviamente lo vamos a hacer con la misma tela de peluche y lo estoy pegando al revés así como se aprecia porque luego le voy a dar la vuelta y esto vamos a hacer en ambos lados ahora le vamos a dar la vuelta así de esta manera viendo que ya todo quede bien pegado para que no se nos despegue nos ayudamos con el tijero o con un lápiz para terminar de voltearlo ya que tenemos listo tengo aquí esta telita muy navideña donde tengo la forma dibujada la forma de un guantecito del muñeco de nieve y voy a empezar a coser lo coso porque esta tela es fácil de deshilar pero si tú tienes otro tipo de tela puedes simplemente pegarlo así como hicimos en la manualidad anterior con el santa pero yo lo he tenido que coser porque esta tela se deshila y entonces para asegurarme en el proceso he preferido coserlo y lo he hecho punto de máquina para que quede un trabajo bastante seguro y no tenga después problemas con o accidentes con que se me va a desatar mire aquí ya lo tengo listo entonces ahora ya que lo tengo todo bien cocido toda la la silueta cosida entonces empiezo a recortar y solamente le voy a dejar aproximadamente un medio centímetro de tela para que no se me desbarate y esto voy a hacer en el otro guantecito ahora damos la vuelta y ya que lo tenemos volteado vamos a ayudarnos con la tijera para que tome la forma del guantecito o puedes hacerlo con cualquier objeto entonces ahora vamos a empezar a rellenar y también lo hacemos con este relleno de cojín y le vamos a rellenar lo puedes rellenar de acuerdo a tu gusto yo le he puesto no le he puesto ni tan relleno ni tanto ni poco también rellenamos el bracito y ahora nivelamos para unir tanto el guante con el bracito ponemos silicona caliente en esta parte del guantecito y empezamos a unir de esta manera presionamos bien para que pegue perfectamente y miren que bonito que está quedando medimos que todo quede bien el tamaño deseado ahora que ya lo tengo los dos listos empiezo a pegar con silicona caliente en la parte de arriba del bracito en este extremo ya que lo tengo bien pegado la costura obviamente lo he dejado para el centro ahora lo mido que me quede adecuadamente y empiezo a pegar con una buena cantidad de silicona caliente para que esto quede bien seguro esto hago en ambos lados espero que pegue un ratito y miren así es como va quedando empezamos seguimos trabajando y lo vamos a hacer ahora con la cabecita tengo aquí esta tela la misma tela del guantecito y como esto se presta bastante para deshilar entonces deshilando de esta manera voy a hacer los flecos aquí ya lo he deshilado y miren como quedan los flecos entonces ahora voy a empezar a pegar mi gorrito de este muñeco de nieve de esta manera ya lo tengo todo medido y lo empiezo a pegar con silicona caliente y empiezo a unir ambos extremos así como se aprecia y así es como va quedando en la parte de la carita levanto un poquito más para que me dé espacio y lo empiezo a pegar también así como media luna más o menos y miren que bonito que está quedando y ahora empiezo a rellenar también el gorrito de mi muñeco de nieve con el mismo relleno y así es como va quedando con una telita que me ha sobrado de la misma de la misma tela del gorrito empiezo empiezo a hacer un nudo y un lacito y esto será todo lo que va en el gorrito ahora tengo este ovillo de lana o estambre tipo peluche y esto es lo que voy a usar para poner alrededor del muñequito del sombrero o del perdón del del gorrito del muñeco de nieve y le da una terminación muy bonita y una decoración especial es un color beige pero le va muy bien y esto es casi como la tela de borrego que hemos utilizado en la idea anterior o sea hace como esa decoración y se ve muy bonito ahora tengo aquí este pedazo de de fieltro que de largo tiene 5 y de ancho tiene 7 o 8 y vamos a hacer la naricita del muñeco de nieve y lo vamos a pegar con silicona caliente de esta manera y vamos a estar formando un conito este conito una vez que esté bien formado medimos que quede del tamaño que queremos y le vamos a pegar también en la base un pedacito de fieltro para que nuestra naricita tenga cuerpo pegamos perdón cortamos alrededor y así nuestra naricita está lista yo ya pegué los ojitos de filtro en color negro para avanzar ahora estoy pegando la naricita y estoy haciendo las cejas con este rotulador porque la tela de peluche también es un poquito complicado ponerle las cejas y lo puse así de esta manera llevando según el tejido de la tela de peluche hice en primera instancia la boquita así con estos puntitos pero luego al momento de pegar se me perdió así que le tuve que poner otra boquita con un pedazo de fieltro negro que ya lo van a ver más adelante y con silicona fría en este caso lo pegué ya le agregué aquí de la misma tela del gorrito y del guante la bufanda y también le voy a hacer los mismos flecos de así como el gorrito aquí ya tengo los flecos listos miren qué bonito que es simplemente es jalar los hilitos se hace muy fácil y de esta manera quedan los flecos muy bonitos para esta bufanda miren qué fácil que se hace con este tipo de tela si no tienes una tela como esta pues les haces simplemente con la tijera ahora también ya he pegado en la unión del guante con la manga este estambre o esta lana tipo peluche y ahora lo estoy haciendo también en la parte baja que también he forrado con telita de peluche y ahora en la unión estoy pegando este esta lana de peluche y esto ya será toda la decoración final estamos tapando imperfecciones y decorando ahora con también con tela de fieltro en color negro voy a pegar lo que serían los botones los tres botoncitos de mi muñeco de nieve y como ustedes ven esa es la boquita que le puse porque los puntitos se me perdieron al momento de pegar entonces tenía que ponerle boquita ahora le estoy poniendo luces a los ojos con la punta de un pincel y pintura acrílica blanca le pego este copito de nieve que lo hice con goma eva escarchado blanco aquí en esta parte de la bufanda este muérdago que ya lo tengo listo aquí en el gorrito en esta esquina del gorrito y miren este es el resultado final de este hermoso muñeco de nieve espero que se animen a hacerlo de verdad que son unos adornos muy bonitos al final le puse estos bastoncitos para que le dé una bonita presentación y decoración a mi muñequito de nieve estos dos muñequitos han quedado súper bonitos me encantaron espero les guste me dejen un like se animen a compartirlo y a suscribirse al canal conmigo hasta la próxima adiós